Cuarto lugar, Francisca Barnao. Francisca Barnao, cuarto lugar, categoría sub 8. Segundo lugar, Daniel Nova. Ah, tercer lugar, Daniel Nova, disculpe. Tercer lugar para Daniel Nova, categoría sub 8. Segundo lugar, para Carlos Sandoval. Segundo lugar, Carlos Sandoval. ¿Quieres ver tu A? ¿No? ¿No? Ya ves. Y primer lugar de la categoría sub 8, novicios, es para... Ah, y con la excelente puntuación de 3 puntos. Gabriel Sepúlveda. Gabriel Sepúlveda. Con tan solo 5 años. 5 años. Marricio. Marricio. Francisca. Francisca. ¿De qué escuela? Él. Hijo. Daniel, Daniel. No, córrete por allá. Él, Carlito. ¿De qué escuela es? Socache. Saucache. Colegio, Saucache. José Morey. Y de 4. Sí, para el temático de Trump, acá que es de 4 también. Mauricio. Mire para acá. Listo. ¿Qué haces? Eso, escucha. General... Damas.